¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches y gracias como siempre por seguir en la señal del Heraldo Televisión. Les doy la bienvenida como cada noche a esta mesa de análisis y debate político para hablar siempre de los temas más importantes de la agenda nacional. Hoy vamos a hablar sobre la relación de México y Estados Unidos, la relación actual que tiene nuestro gobierno con el vecino país del norte. ¿Cómo ha sido hasta ahora esta relación binacional en temas de migración, en temas de comercio y también en temas de seguridad? Vamos a desvenuzar todos estos aspectos, por eso los invito a que se queden con nosotros y analicemos este tema. Soy Maximiliano Espejel, bienvenidos, comenzamos. El actual es el momento más tenso de la historia reciente en la relación entre México y Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump amenazó a México con imponer aranceles. La justificación del gobierno estadounidense, la crisis migratoria de 230 mil centroamericanos tratando de entrar a Estados Unidos por la frontera mexicana. A un día que vence el plazo para que México y Estados Unidos den resultados en materia migratoria, el Departamento de Comercio de Estados Unidos se adelantó y anunció este miércoles que decidió imponer cuotas antidumping preliminares de hasta 30.58% a las importaciones de acero estructural de México. Esta anticipación de Donald Trump a las negociaciones del próximo 10 de septiembre en Washington hacen suponer que será un día difícil para Marcelo Ebrard. Algunas voces suponen que es una presión del mandatario estadounidense debido a que México se negó a ser un tercer país seguro para refugiados de otros países. López Obrador en su mañanera se refirió al tema y afirmó que será hasta este viernes que se da a conocer la posición de México. Porque hay una reunión en Washington el día 10 y por respeto a nuestra soberanía vamos a informar primero en México, primero a los mexicanos, es una cuestión de forma, pero también de fondo. No es igual que los aranceles que se aplican como represalia, es distinto. Esta negociación del 10 de septiembre es una fecha crucial para México, ya que está en puerta la firma del T-MEC. Nosotros estamos a favor de la firma del tratado, que consideramos nos conviene a los mexicanos, pero también le conviene a Estados Unidos y al Canadá. Es así como las relaciones de México con Estados Unidos están en un punto álgido, aunque el gobierno de nuestro país está confiado en que se lograrán buenos acuerdos. El pacto con los Estados Unidos está cumpliendo sobre todo el tema de los inmigrantes. De acuerdo con la Organización Nacional de las Naciones Unidas, en los primeros seis meses México repatrió a 130.985 migrantes centroamericanos. Heraldo Media Group, Luis Pérez Cautas. Bien, vamos a analizar entonces este tema. En la mesa nos acompaña el día de hoy Ana Leroy, ella es consultora en comercio internacional. Muchísimas gracias Ana y bienvenida. Gracias Max. Muchísimas gracias. También está con nosotros Verónica Ortiz, analista política también. Muchísimas gracias y bienvenida. Gracias Max. Está Amy Glover, economista y CEO de Spideside, también México. Muchísimas gracias. Gracias. Y finalmente está con nosotros Horacio Saavedra, ex consul general de México en la ciudad de Miami. Muchísimas gracias y bienvenido. Buenas noches Max. Como ustedes se pueden dar cuenta, es una mesa nutrida, es una mesa importante, solamente integrada por miembros del Consejo de Asuntos Internacionales. Así que les agradezco muchísimo que tengan esta disposición y sobre todo que bajo esta tutoría de COMEXI podamos analizar estos temas tan importantes en diferentes segmentos que determinan la relación de nuestro país con los Estados Unidos. Empiezo poniendo esta pregunta sobre la mesa, empiezo contigo Ana. A nueve meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo es, o bajo tu lectura, cómo crees que es la relación actual de nuestro país con los Estados Unidos? Bueno, mira, yo creo que ahora, en este momento, el día 5 de septiembre de 2019, pues tenemos muchas razones para estar más o menos tranquilos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Estamos en un año electoral para los Estados Unidos, o sea, la carrera electoral ya arrancó de aquel lado y tenemos un gobierno que apenas tiene nueve meses, ¿no? En funciones. Y es interesante, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador el fin de semana, pero aunque hay un segmento muy pequeño que dedica a él a la política exterior y a la parte comercial, algo que hay que notar es que ahí él reitera este compromiso en México, ¿no? A cumplir lo que se acordó en la declaración conjunta de junio pasado, en donde México se comprometía a detener estos flujos exorbitantes migratorios que venían desde Centroamérica. Y, pues, hablaremos de los números y, pues, esto. Y hablaremos de la disposición de la Guardia Nacional que estaba establecida y estaba originalmente diseñada para otros propósitos y no directamente para contener el flujo migratorio desde Centroamérica hacia nuestro país, bueno, hacia los Estados Unidos pasando por nuestro país, que también es un tema importante, ¿no? Y que de alguna manera es como sopesar estos, pues, trapazos que Donald Trump ha ejercido hacia nuestro país desde el comienzo también de su administración. ¿Tú qué opinas al respecto, Verónica? Así es. Mira, yo coincido con Ana que a lo mejor estamos en un momento, yo diría, más que positivo, a lo mejor como de un impasse, porque sí creo que veníamos de un momento muy complicado. Los dos temas bajo los cuales descansaba un poco el statu quo de la relación de México y Estados Unidos, que son la migración y hasta entonces o hasta ahora el TLC, el Telecán o el T-MEC, pero todavía no está, todavía no entra en vigor, o sea, todavía tenemos al TLC vigente, todavía no entra en vigor el nuevo tratado. Esos son los que Donald Trump puso en cuestionamiento desde la campaña, inclusive, ¿no? Y sobre todo cuando llegó justamente. Entonces, digamos, la posibilidad de ruptura de la relación y la tensión de la liga de la relación México-Estados Unidos se dio muy pronto desde la campaña de Estados Unidos y después con la presidencia de Donald Trump y efectivamente hemos estado como justamente llegando casi al punto efectivamente de que la liga se rompa. En el caso del TLC, lo que se propició fue la renegociación desde, digamos, fines de la administración del presidente Peña, porque ya estaba el presidente Trump en funciones en Estados Unidos y que terminó, eso sí, justamente con el apoyo del presidente entonces electo López Obrador y que lo oímos en el segmento, en la introducción, que él apoya justamente no solo la firma que ya se dio, la ratificación que ya se dio en México, sino la conclusión, la ratificación que falta por parte de Estados Unidos y Canadá. Y en el tema de la migración, lo que hizo Donald Trump fue vincular los temas, es decir, ya meternos con el tema de la migración en la ecuación incluso comercial, entonces con las amenazas de los aranceles metió el tema de la migración y ahí es donde estamos justamente cumpliéndose estos 90 días de aquel acuerdo que tú mencionaste, en donde México se comprometió a bajar estas cifras, como bien decía Ana, que estaban exorbitantes. Recuerden que en mayo llegamos a 144 mil detenciones en la frontera con Estados Unidos, es decir, por parte de la patrulla fronteriza, y es entonces en donde se da esta como, pues sí, la verdad, el manotazo, como le queramos decir, del presidente Trump y se toman estas medidas, sobre las cuales vamos a estar ya con unas cifras casi reducidas, de esos 144 mil, aparentemente estamos ahora hablando de 51 mil detenciones, o sea que sí estamos nosotros cumpliendo esa parte, en todo caso, de este acuerdo forzado por la relación con Estados Unidos. Claro, Amy, es un acuerdo, como bien lo dice Verónica, es un acuerdo forzado, digamos que es una necedad del presidente Donald Trump desde el principio de su campaña, los temas de migración eran parte medular sobre lo que establecía en ese momento su gobierno, ahora como moneda de cambio y con la sartén en la mano, establece condiciones que no tienen que ver tanto en lo económico, en estos tratados, como en lo social, como es un tema de migración que es un dilema, si se le puede decir, humanitario, porque no, y lo digo dilema, porque no se ha podido resolver. Verónica, ¿consideras que es oportuno que México tome otras medidas o ponga cartas en el asunto para tratar de desplazar a estos miembros de la Guardia Nacional, ya no ahí en la frontera sur de nuestro país y que se dediquen verdaderamente para lo que están diseñadas? Yo creo que México tomó una decisión muy pragmática, es difícil aceptarlo, yo soy mexicana naturalizada, para mí me molesta, ¿no?, que nos encontramos en esta situación porque fue bajo amenaza, ¿no?, básicamente, o haces esto o imponemos aranceles. Y es una lástima mezclar esos temas de comercio y emigración, algo que realmente y tradicionalmente no se ha hecho en la relación bilateral. Recordamos que Donald Trump insultó a los mexicanos durante la campaña, ha usado la emigración como una arma política en Estados Unidos, vemos recientemente que hubo una matanza en El Paso, Texas, contra hispanos, que para un estadounidense, alguien que habla español, es mexicano, ¿viene de dónde viene? Entonces, ¿dónde estamos en este momento? Creo que estamos en un momento muy triste de la relación. Dicho eso, creo que López Obrador sí ha manejado bastante bien la situación, ¿no?, es muy difícil no caer en provocaciones y lo ha logrado. Vamos a ver qué pasa este fin de semana, pero las indicaciones son de que Trump está encantado. Y la verdad es que, interesantemente, porque un talón de Aquiles para México muchas veces es el hacer cumplir el cometido, y lo han logrado, ha bajado 30% el flujo. El problema es que esto no es un problema de coyuntura, es un problema de largo plazo, que obedece a problemas muy serios en Centroamérica, que obedece también a una gran demanda para la droga en Estados Unidos, que los estadounidenses no quieren platicar de eso. Pero es un poco absurdo quejarse de, ¿por qué me mandas este producto cuando ellos lo están comprando? Entonces, digo, creo que estamos, afortunadamente, no ha logrado a golpe, no hemos llegado a golpes. Creo que eso es, a pesar de que es difícil aceptar, es mejor para todos, siendo pragmáticos, pero bien no estamos. Por supuesto. Y hoy, para recordarle a la audiencia, es 5 de septiembre, y lo que quiere decir es que se venció el plazo finalmente de 45 días establecido para que las demandas del gobierno de los Estados Unidos, de Donald Trump, pues establezcan estas condiciones sobre lo que se dijo del flujo migratorio y las condiciones, lo que todavía no está firmado, para que el T-MEC pueda estar o pueda entrar en vigor. ¿Cuál es tu punto de vista respecto, Horacio, sobre lo que puede pasar mañana a partir, sí, de esta fecha límite que hoy concluye y mañana ya será la fecha? Sí, de verdad yo no estoy de acuerdo con el planteamiento en general. Yo creo que sí hay que negociar, pero uno entra en una negociación cuando sabe que va a ganar, no cuando otro te hace demanda si tú entregas y no entrega nada el otro actor a cambio. No sabemos Estados Unidos qué va a entregar a cambio de todo lo que le estamos dando. Oímos a un presidente Trump diciendo que tiene ya 25 mil soldados en México trabajando para su muro, se refiere a los soldados mexicanos, por supuesto, y no sabemos qué ganó México con esto. Y por otro lado, además del tema fáctico, de que podamos ya ser considerados como un tercer país seguro, que tiene la reputación México en relaciones internacionales, en diplomacia, ha sido un país que normalmente ha recibido a los extranjeros, que recibió a los españoles, que recibió a los perseguidos de las dictaduras latinoamericanas, y ahora estamos cambiando de rol migratorio. Y además, muchos de nuestros aliados en Estados Unidos, las organizaciones no gubernamentales, los defensores de los derechos humanos, apoyan a México por eso, porque tiene una gran red consular, una red que apoya a los migrantes, y ahora si nosotros somos represores de migrantes, claramente esos actores ya no van a ser nuestros aliados. Totalmente. O sea, estamos entrando en una incongruencia, criticando en un principio, en su momento, al gobierno de los Estados Unidos por tener esta reforma migratoria, pero estamos haciendo exactamente lo mismo en la frontera sur. ¿Qué opinan? Porque me parece importante lo que marca Horacio sobre... En una negociación tiene que haber un gana-gana, es una negociación, ¿no? O sea, yo cedo en algo para también obtener algo a cambio. ¿Qué opinas, Ana? Pues mira, aquí es lo que me encanta de las tertulias políticas, que siempre podemos diferir un poco. Estamos lidiando con... el gobierno actual, el nuestro, está lidiando con un gobierno muy errático, el del presidente Trump. Entonces, por ahí alguien me preguntó que cómo nos iba a ir en la reunión de la próxima semana. Yo creo que bien. Yo no he escuchado un tuit de Trump sobre México. La guerra comercial con China está tomando toda la atención del presidente Trump. Esto sí es un tema de impacto internacional. Y que además nos tendría que beneficiar a nosotros, pero no estamos poniendo las manos sobre eso. Pero es interesante, ese punto es importante, porque la verdad, el conflicto entre China y Estados Unidos es clave. Yo creo que Trump ya se dio cuenta que hay chihuahuas. No, digo, eso no es tan fácil como pensé. Entonces, eso da un poco más de poder a México, en el sentido de que, con tal de que, porque todo para él es imagen. Con tal de que él queda con la imagen de que, ay, todo está bien, los mexicanos nos están ayudando. Tema resuelto. Él no quiere buscar otra bronca. Y la verdad, sí es cierto que ya están muy conscientes los granjeros en Estados Unidos de la importancia de México. Desde cierto punto, sí hemos ganado un poco en educar a los estadounidenses sobre la importancia de este país. Porque dicen, wow, yo no sabía que vendíamos tanto grano y tanto maíz y tantísimas otras cosas a México. Y ya lo saben. Y están conscientes y presionan en Washington para que no haya una escalación. Eso no quiere decir que durante la campaña no va a usar inmigración como arma y es lamentable. Pero sí coincido con Verónica, que creo que yo creo que... Con Ana. Ay, perdón, perdón. Con Ana. Digo, que va a mejorar... Bueno, no mejorar, pero que no va a haber un... Que las condiciones no sean tan drásticas como... También coincido con Horacio, que es frustrante. No estamos en una situación óptima. Claro. Donde dices, wow, estamos ganando todas esas fichas. Esto es buenísimo para el orgullo mexicano y por la política histórica del país. Yo creo que es más que un tema de orgullo, es un tema de interés nacional. ¿Por qué? Porque está bien que defendamos nuestros jitomates, está bien que defendamos nuestros aguacates, pero no a costa de las personas. Nuestro interés nacional y el mayor interés nacional son las personas. Y tenemos millones de migrantes, seis millones que son indocumentados, que son mujeres y niños también, que están expuestos a la deportación. Por ejemplo, estaba yo revisando en este último año, tenemos 432 mil arrestos familiares. Y claro, parte de ellos son mexicanos. Hubo seis niños migrantes que fallecieron en centros de detención. Hubo más de 60 mil niños aprendidos. Entonces, en esta tragedia humanitaria, el gobierno mexicano no puede solo sentarse y tener buenas intenciones. Tiene que tener más recursos y poner las manos, meter un ejército de paz, se puede decir, para defender a todos esos mexicanos, porque además de que están siendo afectados en su vida cotidiana, en su acceso a la salud, a la educación, también incluso su patrimonio está en riesgo, los pueden deportar. Y todo eso es interés nacional, no es solamente un tema de imagen. Totalmente, Verónica. Yo estoy de acuerdo y se me hace que hay dos dimensiones, pero a ver, yo creo que habría que poner las cosas en contexto. Si hay una dimensión, y que tú lo hablabas de esta cuestión humanitaria, es decir, hay un tema de crisis humanitaria que se da con el tema de los migrantes. Lo denunciamos. Es un dilema porque no lo han podido resolver. Ni los gobiernos de los países centroamericanos, ni México, ni los Estados Unidos, bueno, mucho menos. Así es, y nosotros además tenemos este como doble rasero porque también lo que nos está afectando, y Horacio habla bien del papel, digamos, bastante vergonzoso hasta cierto punto que estamos desempeñando como mexicanos porque nos estamos nosotros convirtiendo finalmente en el muro de Donald Trump, que es lo que se ha dicho, pues estamos haciendo nosotros las labores, que las hacíamos ya en cierta forma, pero lo estamos haciendo de mayor manera porque ahora justamente tenemos que dedicar estos efectivos de la Guardia Nacional que estaban pensados para otras tareas justamente de seguridad nacional y de salvaguarda de contra crimen organizado y demás. Ahora lo estamos teniendo que destinar para control migratorio para lo cual no estaban previstos. Pero sí creo, y volviendo al punto en que hablabas de las negociaciones, que tenemos que asumir también que esta es una relación muy asimétrica y nosotros tenemos mucho más que perder, en todo caso, en esta situación. Como decía el presidente Trump, va a buscar ganar, hay una contienda electoral, él está jugando rumbo a la reelección, es un periodo muy largo antes de la elección que va a ser hasta noviembre del año que entra, pero ya estamos metidos de lleno en un proceso electoral, digamos, de definición de campañas. Entonces, nosotros somos como la parte débil. Me parece que en esta relación asimétrica no podíamos nosotros llegar en otra forma o puesto de la otra manera. Creo que de alguna manera nosotros nos pusimos en esta relación. No hay que olvidar que al principio del gobierno del presidente López Obrador, que yo creo que lo ha manejado de manera muy pragmática, e igual el canciller me tocó estar en Washington, incluso como enviada del heraldo de México, cuando se dio el tema de la crisis en junio pasado, de manera, la verdad, muy profesional. Pero no hay que olvidar que al principio la narrativa de este gobierno que llegó diciendo nosotros no vamos a detener a los migrantes, es más, los vamos a acompañar y aquí por el territorio nacional van a poder pasar sin ningún problema. Eso lo tuvieron que reconocer. El territorio nacional exacerbó el flujo de migrantes que pasaba y que se llegó a la frontera norte y vino justamente esta, digamos, explosión que llegó hasta los 144 mil. Cuando veníamos de niveles de 50 mil mensualmente que se detenían en la frontera, llegaron a 144 mil. Eso lo tuvo que reconocer incluso el canciller Ebrard que dijo, nos presentaron estas cifras y claramente tenemos un problema. Entonces, sí creo que, digamos, esta parte que no nos gusta, que efectivamente, y sobre todo a mí la parte que no me gusta es vernos en el espejo también un poco de xenofobia que se ha despertado dentro del propio México frente a los migrantes que están llegando, esa parte no me gusta, pero también creo que debemos de asumir en qué papel estábamos al inicio de este tema y qué parte nos corresponde como responsables. Totalmente. Pero a ver, hay algo que me llama muchísimo la atención y yo creo que también la audiencia porque está respondiendo avidamente en las redes sociales. Como miembros del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, yo veo que hay una incongruencia en cuanto a este tema, pero también es contundente el gobierno mexicano y sobre todo en asuntos internacionales y diplomáticos sobre lo que pasó en el ataque de la ciudad de Texas, en los Estados Unidos. Fueron contundentes, fueron vigorosos, fueron exigentes sobre muchas situaciones que inclusive bajo la tutela de ley de los Estados Unidos era imposible, entre otras cosas, las peticiones de extraditar a este personaje para ser juzgado acá en nuestro país. ¿Por qué son tan incongruentes estas dos posturas de nuestro país en estos dos temas, Ana? Es que hay dos cuestiones aquí muy importantes, Max. Primero está el tema comercial y luego tenemos el tema migratorio. Y ya lo comentó muy bien Verónica, la administración Trump ligó estos dos temas el año pasado. Esto no había sucedido en 25 años, ¿no? Donde habíamos tenido un tratado en materia comercial que regía la inversión y el comercio entre tres países y temas migratorios de seguridad fronteriza y de narcotráfico se trataban por separados, los trataba la Cancillería. Entonces, tenemos ahora que una Cancillería muy fuerte, ¿no? Tenemos un Canciller que pues ha tomado la batuta y la agenda de la Secretaría de Economía. Entonces, tenemos un Canciller que también es pues casi viceministro, ¿no? Y fuge prácticamente como presidente porque fue el que asistió a la cumbre del G20, ¿no? Exactamente. Sí, fuge como vocero, se puede decir. Entonces, y como negociador, ¿no? Sabemos que Jesús Eades es el negociador de facto, ¿no? Con los estadounidenses en materia comercial y estos temas están ligados. Entonces, ese yo creo que es un problema que la administración actual en México tendría que trabajar en desligar pues en los próximos meses, ¿no? Porque por un lado teníamos el T-MEC ya se firmó, ¿sí? Falta su aprobación en el Congreso estadounidense. Entonces, vamos a ver si eso sucede este año. Pero aparte de eso, en paralelo, totalmente separado el T-MEC, tenemos lo de la amenaza arancelaria. Esto vino después, ¿sí? Enfrentamos una negociación comercial dura, pero yo creo que quedamos bien parados, digamos, en lo que va a ser el T-MEC cuando ya entre en vigor. Yo creo que entrará en vigor, no creo que este año, eso es lo que yo vaticino para este año, pero quedó bien. El problema fue cuando Trump ligó el tema migratorio con el tema comercial. Y entonces, México, siendo como dicen este dicho en inglés, que es muy bueno, que me encanta, ¿no? Big fish, it's little fish, ¿no? Entonces, we're the little fish, ¿no? Entonces, no, México tiene poco margen de negociación, nada más hay que ver, con esto termino, los números, ¿no? Hoy por ahí salió esta cifra donde nos convertimos en el primer socio, primer proveedor de bienes a los Estados Unidos. Totalmente cierto, ¿no? Sin embargo, si lo vemos desde el otro espejo, para Estados Unidos representamos solamente el 15% de todo el comercio para los Estados Unidos, ¿no? Para nosotros es el 80%. Sí, pero en Norteamérica somos el socio comercial más importante, ¿no? Exacto. Así es. Sí, sí, yo creo que, bueno, por ejemplo, aquí tenemos a Amy, tenemos muchos aliados, por ejemplo, las cámaras de comercio, tenemos muchos intereses económicos que coinciden con los mexicanos en Estados Unidos, pero ¿qué pasó? Que no nos hemos acercado a ellos. Tenemos muchos estadounidenses, por ejemplo, el lobby automotriz, que estuvimos pasivos hasta que ellos entraron. Además de los granjeros y otros actores que dependen de la economía mexicana, podemos seguir creciendo en esas redes, incluso en los medios de comunicación. Tenemos a comunicadores mexicanos como Enrique Acevedo que parecen llaneros solitarios. Necesitamos más voces y yo creo que precisamente ese es el reto del canciller. Él es el vocero, pero necesita más equipo y más recursos. Si vemos, por ejemplo, a Trump en sus acciones en relación a nosotros, bueno, le están hablando de un nuevo presupuesto de 3.6 miles de millones de dólares para el muro. Están incluso tomando recursos de la Secretaría de Defensa, recursos para los huracanes, otros recursos para un tema de política exterior. Y pareciera que nosotros es al revés. Reducimos el presupuesto y además debilitamos nuestra presencia en Estados Unidos. ¿Cómo vamos a defender nuestros intereses? ¿Cómo queremos que Goliat nos respete si en lugar de defender nuestro tamaño nos hacemos más pequeños? Ese es el gran reto del canciller, no solamente ser el vocero, que ya lo es, sino tener más recursos, que el Congreso mexicano le dé más recursos y que ahora que ya no está ProMéxico, que la Secretaría de Economía es más pequeña, tenga otros brazos, brazos que todavía no vemos. Lo mismo en el tema migratorio, los consulados necesitan más recursos. No solamente necesitamos mantener el número de consulados, sino aumentar la calidad y la cantidad de la gente que defiende a esos mexicanos, porque los ataques son mayores. Totalmente. Antes de cerrar esta primera media hora, y para hablar solamente de los temas migratorios, para entrar de lleno en la segunda, también para establecer las condiciones que tienen que ver con materias económicas, bueno, con materia económica del Tratado de Libre Comercio, y también con materia de seguridad, que es el traspaso de armas, esta cantidad de armas ilegales, de droga. Vamos a escuchar las palabras, ahora que estamos mencionando a Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, acerca de los planes que se han establecido para controlar el flujo migratorio hacia nuestro país y, por supuesto, a los Estados Unidos. Como lo sostuvimos entonces, México ha adoptado una estrategia conforme a su ley y a sus decisiones, y el despliegue de la Guardia Nacional, así como la aplicación de la ley de migración, la ley correspondiente, ha llevado a que tengamos una reducción en el flujo migratorio alrededor del 36.2 por ciento. Al día 7 de junio, el número que teníamos entre ambas partes era tres mil ochocientos ochenta por día. Personas que habían llegado a los Estados Unidos cruzando el territorio de México. Al día 13 de julio es dos mil seiscientos cincuenta y dos personas. Entonces, la reducción exacta es 36.2 por ciento. Sí, bueno, ya lo decíamos, son números, son estadísticas, los números son fríos, están ahí. Pero, ¿qué es lo que está recibiendo México a partir de esta situación, que está beneficiando claramente a Estados Unidos como tú lo manejabas, y sobre todo que no tenemos claro un toma y daca, un intercambio? Sí, y además ahí lo que estamos haciendo es, estamos diciendo que estamos cumpliendo la tarea. Bueno, ¿y cuál es la tarea de ellos y dónde está que la cumplen? Por eso regresaba ese tema, claro. Sí, yo creo que es muy grave, es muy grave y sobre todo por el hecho de que México juega un papel en el mundo. En América Latina tiene un nombre, en Europa también ha sido un ejemplo de integración, ha sido un ejemplo en Naciones Unidas y ahora estamos cambiando de vocación. Y lo que se me hace grave, tanto del informe del presidente como de la situación en que está la Secretaría de Relaciones Exteriores, es de que por ocuparnos de un tema regional que es importante, por supuesto es importante Centroamérica, estamos descuidando a millones de mexicanos y estamos descuidando sus intereses. Entonces, sí se habla de qué estamos haciendo en el sur, pero qué estamos haciendo en el norte, yo no lo he escuchado. Y todos los mexicanos yo creo que están esperando eso y sobre todo nuestros paisanos, incluso los mexicanos de alto nivel, los empresarios que están en Estados Unidos, los mexicanos que tenemos en los medios de comunicación, ellos se sienten solos. Y ahí es donde México tiene que estar presente, está muy bien que atendamos la frontera sur, pero no es lo único y lo más importante, como bien hablaron ya de la relación comercial, también en el tema de las personas es Estados Unidos. Entonces, me llama la atención que se habla mucho de las acciones y los resultados en el sur, pero bueno, qué estamos haciendo con los millones que están en el norte. Correcto. ¿Alguien más quiere cerrar con algunas palabras sobre este tema migratorio? Sí, yo creo que es un tema de corto plazo y de largo plazo. Ahora también el número de personas que han aplicado para quedarse en México ha aumentado muchísimo también. ¿Qué vamos a hacer con esto? Leí esa cifra de que 1.2 millones de dólares es el presupuesto de la Agencia de Refugiados de México. Son cacahuates, ¿qué puedes hacer con eso? Entonces, esto no se soluciona, aun si no caemos en un enfrentamiento diplomático mayor, eso es un problema de largo plazo. Por supuesto. Además, es un tema en el que yo creo que México tiene que enfatizar la corresponsabilidad. Tú hablabas ahorita y hablaremos del tema del flujo de armas, por ejemplo, que viene de allá para acá, que es otra vertiente de esta corresponsabilidad, pero en el tema de gestión migratoria, y por eso se hace énfasis en que México no se convierta, aunque Horacio lo decía, quizá de facto estamos fungiendo como un tercer país seguro, pero que no se firme eso, en todo caso, por parte del Congreso. Aunque los analistas dicen que México sí es ya el tercer país seguro, aunque no lo estamos produciendo, ¿no? Decía yo, ¿no? Hay que asumir también lo que está haciendo. Sin embargo, o sea, si hay una cuestión ahí de fondo, que son las capacidades. Como Emi decía, no solo el presupuesto, las oficinas para refugiados son tres en el territorio nacional. La ACNUR está apoyando para que se abrieran otras tres, porque únicamente había en el sureste de la República. Ahora se necesita abrir, por ejemplo, en Monterrey, en el norte, también en Baja California, con el tema justamente de los que están llegando, incluso migrantes que están llegando por otras vías, sino necesariamente por la frontera sur. Entonces, estamos, digamos, totalmente rebasados en cuanto a capacidades para gestionar el flujo, ya no solo de los que transitan, sino de entonces los que tendrían que estar solicitando en México refugio. Y eso es algo que tenemos que asumir que rebasa nuestras capacidades instaladas. Y por eso hay que, digamos, hacer énfasis en que este es un tema de corresponsabilidad, en el que Estados Unidos sí tiene que asumir, pues que tiene que hacer modificaciones a sus leyes de asilo y de refugio y hacerse cargo de las gentes que cruzan a su territorio y que lo solicitan como están, digamos, facultados por su propia ley. Claro, y que, como dices, hay mil 1.2 millones de dólares, aunque parezcan muchos, son insuficientes para la cantidad de migrantes que hay que atender. Vamos entonces a hacer esta pausa y regresamos un momento más en esta mesa de análisis político para platicar ya efectivamente de los temas económicos, de los aranceles también establecidos por los Estados Unidos y también del tema del control de armas que llegan ilegalmente a nuestro país, provenientes precisamente de la Unión Americana. Hacemos la pausa y regresamos en un momento. Gracias. Gracias. Y no hay alguien que le compite. Buenas noches a todos. Buenas noches. Entonces, pues a lo mejor te dicen, híjole, sí, no, no los aporto a él. Digo, me está llenando. O sea, sí encuentras a gente así, incluso los mexicanos. O incluso algunos mexicanos. Mexicanos ya menos, pero latinos sí, sigue habiendo muchos. Gracias. Gracias. A la cero voy a leer la parte más importante y empezamos a desmenuzar sobre lo que está en este artículo y también sobre lo que representa para nuestro país, también para la Unión Americana. Dice Estados Unidos cumple amenaza e impone aranceles a Barcelona mexicano. Se estima que en el año de 2018 las importaciones a Estados Unidos de acero estructural provenientes de México ascendió a 622 millones de dólares. El acuerdo estructural elaborado en México para su exportación a los Estados Unidos recibirá un arancel del 31 por ciento, así como así lo informó el Departamento de Comercio de los Estados Unidos este miércoles. ¿Cuáles son entonces, a partir de estas amenazas o de esta imposición de amenazas, la situación que le espera a nuestro país concretamente en esta materia? Ana. Mira, esto que salió publicado es importante hacer la diferencia, ¿no? Ya, ya, y bueno, para los que conocemos estos temas pueden ser un poco complicados. Entonces, en realidad el tema, el término correcto son cuotas compensatorias, ¿no? En inglés es antidoping duties, ¿no? Entonces, el Departamento de Comercio, así como la Unidad de Prácticas Internacionales, su contraparte aquí en la Secretaría de Economía, lleva a cabo investigaciones cuando ve que hay un posible caso de dumping. Entonces, esto es resultado, ¿no?, de una investigación que llevó a cabo el Departamento de Comercio. Es una decisión preliminar, ¿no? Hizo noticias, a veces hay otros productos mexicanos, chinos, coreanos, un infinito número de productos que el Departamento de Comercio investiga, pero nosotros también hemos investigado. Entonces, si ustedes checan el diario oficial, ¿no?, más o menos echan una mirada ahí. Entonces, nosotros también emitimos este tipo de resoluciones en donde encontramos dumping y ha habido casos en donde los Estados Unidos también están involucrados. Y por favor, hagamos de una manera muy coloquial el significado de este término dumping para que entendamos exactamente cuál es el ejercicio y por qué existe esta acusación o existe esta, digamos, esta teoría sobre las acusaciones que existen de dumping en este proceso, ¿no?, en nuestro país. Bueno, en este caso, bueno, este caso en particular, curiosamente, ¿no?, y en esto Verónica también, que es abogada, nos puede apoyar en esto, pero en el caso de México, los acereros mexicanos han enfrentado varios procedimientos en materia de dumping frente a las autoridades estadounidenses. No es un tema nuevo, es un tema que viene de años. O sea, las acereras mexicanas tienen representación en Washington, ¿no?, porque dentro del Departamento de Comercio y dentro de la ITC también, que lleva a cabo investigaciones en paralelo en materia de dumping. Entonces, esto no es nuevo, no es, esto no es para preocuparse en particular, yo en particular no estaría preocupada por esto. El tema en este caso no está ligado, no está motivado por temas políticos, si es una investigación que se evoca, no es favorable, obviamente. Digo, una cosa que se contempló en el marco del Telecán, T-MEC, era decir, bueno, somos socios comerciales, ya no deberíamos tener casos de dumping, ¿no? Eso no se logró, pero el punto es que, como bien dice Ana, esto es algo que es bastante recurrente y no está ligado con la coyuntura y la fricción política actual. Sí, no está ligado al tema de la imposición de aranceles en función de si cumplíamos o no con las metas en cuestión migratoria. Este es un proceso que se da, como bien han explicado Ana y Amy, con el tema exclusivamente comercial de prácticas anticompetitivas, es lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir? Ellos argumentan que México vende por debajo del precio normal establecido, para quitar competencia del mercado y luego subir los precios. Pero se aplica a ciertas empresas y bajo ciertos procedimientos de investigación. Entonces es algo como muy acotado que se da en términos generales por estas investigaciones sobre prácticas anticompetitivas. ¿Pero qué opinas sobre estas acusaciones? ¿Son reales, no? Sí, pero sí, no, sí, sí, son reales y se les aplican. Incluso hay unas que se aplica hasta, decía ahí, casi el 0%, sino simplemente se hace como la sanción. Pero de hecho el subsecretario sea de que ahora también hace como las veces en temas de economía. Incluso habló de que se les aplica, por ejemplo, a empresas y dio los nombres específicamente de hacer tecnología, construcciones industriales, estructuras metálicas, etc. O sea, son efectivamente empresas individualizadas y que son un tipo de sanción por prácticas anticompetitivas que se da en términos generales entre ambos países también. Entonces no está ligado en este momento a eso. ¿Qué acciones consideras, Horacio, que debería tomar el gobierno mexicano ante estas amenazas y estas imposiciones? Yo creo que de igual manera, claro, hablamos ya del tema humanitario, tema de las personas, pero también las empresas mexicanas son un interés nacional. Hay que defenderlas, se defienden con leyes y también en este caso se defienden con imagen. Yo creo que es muy importante, además de que nuestras empresas estén sustentadas en base a las reglas, en base a los acuerdos, que también se vitalice esa presencia de la imagen de las empresas mexicanas que son profesionales, que saben trabajar en base a las reglas y que tenemos un marco institucional que precisamente nos ha permitido pasar esta etapa histórica del NAFTA y ahora con un nuevo tratado ya a la puerta. Correcto. Ana. Sí, y bueno, como breve comentario, también es importante recalcar, México ha tomado medidas similares, no en términos de amenazas, pero esto, los acereros mexicanos han sido afectados por una oferta excesiva de acero a nivel mundial y esto le ha pegado mucho a México, como a otros países también. O sea, la mayoría del acero que se consume hoy a nivel mundial viene de China. Claro. Entonces, los acereros mexicanos pidieron a la Secretaría de Economía la imposición de aranceles y la Secretaría de Economía los escuchó, estos aranceles estuvieron impuestos como por año y medio, 15%, no afectó a Estados Unidos porque tenemos un tratado, para eso está el tratado, ¿no? Así es. La idea es respetar al socio comercial más importante, entonces no impusimos aranceles ni a Estados Unidos ni a Canadá ni a ningún país con quien teníamos tratado de libre comercio, donde estoy de acuerdo con mis colegas, es donde cambian las reglas del juego para nosotros y entonces el presidente Donald Trump dice, no importa que haya tratado, esta investigación que hicimos aquí en el Departamento de Comercio dice que es materia de seguridad nacional imponer aranceles al acero y lamentamos mucho que México sea socio comercial, que también Canadá, pero ahí van los aranceles. Y recordamos que esto fue dentro del contexto de la renegociación del NAFTA y fue un arma de negociación del gobierno Trump también para ahí afinar los detalles y de cómo quedó el T-MEC al final. Totalmente. Pero exactamente este caso no entra dentro, o sea, este caso de las empresas que comentábamos ahorita entra dentro de la parte anti-domkin, o sea, anti-competitiva, de anticompetencia económica y no dentro de la parte de seguridad o del, digamos, del argumento de seguridad nacional al que se recurrió para la amenaza de aranceles en junio pasado. Claro. A ver, hablando ahora también de temas de seguridad nacional, porque todo está implicado, todo está relacionado y con el tema del tráfico de armas ilegales en nuestro país, porque México, y bajo estas condiciones que sufrimos desde hace mucho tiempo, son más o menos dos millones y medio de armas que han ingresado ilegalmente a nuestro país y que han causado un flagelo y una brutalidad terrible en México por diferentes ataques de los que hemos sido desafortunadamente testigos, porque México no pone condiciones entonces más estrictas como lo hacen los Estados Unidos con el tema de los migrantes, sobre este tema de las armas de fuego del tráfico de armas de fuego en nuestro país, Horacio. Sí, definitivamente hay países que ya lo hacen, que buscan un equilibrio. Lamentablemente los gobiernos tienen que abastecerse de armas, digamos, de una forma legal, los países que no producen armas, pero también tenemos el otro comercio, que es el comercio ilegal de armas. Entonces, si hacemos coincidir las dos entradas de armas, la legal y la ilegal, pues efectivamente la mayoría de ese gran monto de armas que entra a México proviene de Estados Unidos. Entonces, claramente con esas armas se cometen actos violentos. Esas armas también sirven para nuestro ejército, sirven para nuestros policías. Y ha habido otros intentos, por ejemplo, en el caso del gobierno del presidente Cedillo, se intentó comprar no solo armas, sino también vehículos, helicópteros que eran de otros países. Pero ahí sí que pasa, que no estamos acostumbrados. Yo creo que si estamos hablando de herramientas de negociación, y si México ya es parte del G20 y es de las principales de 15 economías del mundo, ya también México debe diversificar, por lo menos en la parte legal, que es la que puede controlar el comercio de armas, no solo tener un cliente. Si no se le puede comprar a China, pues bueno, Francia es Unión Europea, o hay otros países que pueden abastecer en cuanto a la demanda legal de armas. En cuanto al ingreso ilegal, pues definitivamente hay que hacer algo. Y Estados Unidos pudiera hacer mucho, porque si hay una preocupación grande por controlar a las familias centroamericanas que entran a Estados Unidos, también se toca mucho el tema de la droga, pero vemos muy en el rincón al tema de las armas. No vemos que Estados Unidos ponga sobre la mesa cómo vamos a hacer que menos armas vayan a México, que menos armas le lleguen a los carteles, o ya no le vamos a vender armas a México, ¿no? Bueno, Estados Unidos nunca ha dicho eso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un tema precisamente que tiene que ver con una industria grande, y no es secreto, o sea, no es secreto, es una gran industria, incluso ellos lo hablan abiertamente, como la industria de las armas, hay ferias. Pero más allá de venderles armas, es el tráfico ilegal que entran, y además por piezas, y de pecarles, ¿no? Sí, el tema es más bien el hecho de que puedes cruzar la frontera, de ir a un Walmart de Texas, comprar armas y regresar a México. Eso es el tema. Y yo creo que México debería seguir insistiendo. Creo que Estados Unidos debería tener vergüenza respecto a este tema. Pero si me preguntas si tengo esperanza que vaya a mejorar, la respuesta es un tajante no. No, sabemos que no va a mejorar, pero tiene que México establecer condiciones distintas, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que es un buen tema que México debería insistir y mencionar. Volver a poner. Porque el costo de esta guerra contra el crimen organizado ha sido elevadísimo para México. Y es algo que los estadounidenses no aprecian, no entienden el grado de violencia que ha generado surtir drogas a los vecinos del norte, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen tema para argumentar, a la vez que no veo como mucho margen para mejorar. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos este tema del segundo enmienda y que cada quien tiene el derecho de portar un arma, es una locura, pero es casi, casi un acta de fe en el país. Claro, y es una locura porque después de que pasó este ataque ahí en Texas, volvió a pasar una semana después, pues otro ataque también ahí en la misma ciudad de Texas, pasa otro en otra ciudad, o sea, pasan, son... Son recurrentes y el tema justamente es que vuelve a ser un tema de política interna de Estados Unidos. Y por eso no les importa lo que pasa en México. Y no va a suceder nada. Exacto. No, no les importa lo que pasa en México. No, claro. Eso queda claro. Eso está fuera de su... Sí, pero tampoco... Imagínate la cantidad de sangre que se ha derramado. No, no cambia nada. Y no se va a cambiar. ¿Por qué? Por la producción de armas. Sí, ahora ha habido excepciones históricas. Es difícil convencer a Estados Unidos, pero yo creo que se debe hacer el intento por lo menos. Lo vemos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó después de que se ocupó Europa? Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo países que totalmente quedaron intencionalmente sin armas. Estados Unidos impuso políticas en las que desarmaron a varios países. Y hay incluso ahora generaciones de europeos que nunca han visto una pistola o que nunca la han tocado. Y esa excepción, yo creo que viendo el problema que tenemos en México, debe de aplicarse, es conveniente no solo para el interés nacional mexicano, sino para el interés nacional de Estados Unidos, que México se desarme. Pero de eso no se discute. O sea, porque sí tenemos, cuando hablamos de frontera, el tema de las personas, de limitar las personas, las mercancías, limitarlas o controlarlas. La droga también controlarla, pero las armas nadie lo toca. Es muy interesante que ni siquiera, ya no digamos a nivel propuesta, a nivel discusión, es muy escaso ese debate. Pero yo sí creo que el gobierno mexicano ha hablado de este tema varias veces. Por supuesto, sí. Digo, avanzar lo veo muy complicado. Totalmente. Pero un tema que me gustaría... Bueno, adelante. No, yo nada más quería dar una cifra. O sea, sí creo que para comprender la dimensión del tema, como decía Amy, que es casi un asunto de fe, un acto de fe en esto de la Segunda Emprenda en Estados Unidos, si el hecho de que 85% de estas masacres que suceden y que recurren, y tú bien hablabas de las últimas que han pasado, incluida la de Texas, en 85% de los casos están inmiscuidas estas armas de asalto, que estaban prohibidas cuando estaba en vigor este ban on assault weapons, que dejó de estar vigente desde hace más de una década. No lo han vuelto, o sea, con toda esta cantidad de sangre, ni siquiera han podido volver a entrar en vigor. Exacto, porque ya no son pistolas para... Son armas de luz exclusiva del ejército, que además se consiguen... Son armas de asalto, exactamente, que se consiguen... Entonces, si eso no lo han podido hacer allá, pues obviamente no van a poder ni siquiera controlar, ya digamos, de que si les interesa o no, simplemente pues no están... Mucho menos en un año electoral. Exacto, ya eso iba, exacto, porque es un tema, inclusive, digamos, tóxico, los demócratas a raíz de todos estos, justamente de estos, cada evento que sucede, los demócratas vuelven a sacar el tema de la necesidad de reinstaurar este, digamos, este veto sobre las armas de asalto, y nuevamente, o sea, el otro día estaba leyendo y había una estadística de cuántos días duraba el tema justamente como una demanda después de las masacres, y no duran ni siquiera dos semanas el tema, mientras dura esta parte, digamos, emotiva de las víctimas, y después el tema se vuelve a perder. O sea que, en un año electoral, como dice Amy, ni siquiera los demócratas lo pueden sostener, porque les cuesta mucho electoralmente. Y sobre todo porque la Asociación de Armas de los Estados Unidos es el lobby más fuerte. Sí, ahora, a mí me tocó vivir la tragedia de Parlan, y sí creo que Parlan cambió la historia de Estados Unidos. Vimos a universitarios movilizarse, a jóvenes de las preparatorias movilizarse, a muchas comunidades discutir el tema y cambiar la visión. Claro que eso es lo que pasa, como lo están comentando, que no se puede mantener ese debate. Pero yo creo que sí hay una semilla en Estados Unidos, y esa semilla precisamente es la que tiene que fomentar México. Tenemos que acercarnos a esos actores que son nuestros aliados para limitar las armas, y precisamente hacer un diálogo que sea permanente, y que yo estoy seguro que sí va a llegar a los electores. Yo creo que después de Parlan ya Estados Unidos no es igual. Y lo que me parece, claro, sumamente arriesgado y complicado, es que a partir de esta situación se abre un debate, seguramente ustedes habrán escuchado en México, de, bueno, ¿por qué no hacemos lo mismo y se legalizan también ciertas armas en nuestro país para que se pueda defender contra el crimen organizado? Eso me parece también una brutalidad. ¿Qué opinan acerca de, no solo este debate, sino la posibilidad que en un momento generó legalizar armas en nuestro país, precisamente para defenderse de estos grupos criminales? Ana. Pues es un tema complicadísimo, ¿no? Complicadísimo. O sea, yo creo que algo que ya estoy escuchando, y esto es importante que lo, si nos escuchan ahí en la Cancillería, ¿no? Tenemos una Cancillería muy reactiva, ¿no? Y un gobierno, López Obrador, que está reaccionando, ¿no? Y no estamos desarrollando una política de largo plazo. Entonces, este tema, el de las armas, que es un tema doméstico de los Estados Unidos, ni hablar del tema aquí en México, ¿no? Para cómo está el país en temas de seguridad y de violencia, ¿no? Y como es ese tema, otros temas que también tienen que estar en la agenda, ¿no? No lo hemos tocado porque nos falta tiempo, ¿no? Pero todo este tema de la ayuda que supuestamente, pues, pidió el gobierno en México, ¿no? Al gobierno estadounidense para desarrollar, ¿no? La frontera que tenemos con nuestros vecinos centroamericanos, ¿no? Sí. Ese es otro tema aparte, ¿no? Alguien dígame en qué presupuesto, ¿no? El estadounidense o el mexicano va a haber fondos, ¿no? Para financiar desarrollo con nuestras fronteras, ¿no? Pues en los mexicanos y a la vida estamos destinados. Entonces, pues, ¿qué podremos financiar? O sea, realmente no hay suficientes fondos, ¿no? Y yo sí creo que esta parte de no quedarnos en el corto plazo, ¿no? Tuvimos una crisis migratoria, crisis comercial. El gobierno de México respondió como pudo, ¿no? Un gobierno nuevo, ¿no? Con poca, pues, poca experiencia lidiando con un presidente muy errático, ¿no? Y tenemos que pensar, y yo estaría de acuerdo contigo, ¿no? No solo al siguiente año. Cinco años que podrían quedarnos con esta administración. Sí. Correcto. Rápidamente, conclusiones acerca de lo que se espera de la relación en todos estos términos, en términos generales, de nuestro país con los Estados Unidos. Yo creo que desafortunadamente tendremos que ir, pues sí, está muy difícil ponernos a la ofensiva y hemos, yo creo, de manera casuística, viendo los temas, porque nuevamente creo que es una relación asimétrica. Creo que se han puesto sobre la mesa, si bien faltan, faltan estos temas, digamos, de exigencia de corresponsabilidad, en el cual podemos hablar de temas como esta cuestión del tráfico de armas y, digamos, del dinero también que fluye de norte a sur. Sí creo que básicamente los temas se han puesto sobre la mesa. Es decir, nosotros tenemos mucho interés en que sea ratificado el T-MEC por el Congreso de Estados Unidos. Ya no hablamos ahorita de las posibilidades o no de que sea, porque tendría que ser antes de que termine el año. Y en Canadá lo mismo, antes de que tengan ellos elecciones, que las tienen en octubre de este año. Y vamos a seguir, digamos, priorizando eso. Sobre el tema migratorio me parece que vamos a seguir haciendo esta labor de contención para que el tema no se vuelva a exacerbar. Y falta todavía el tema puestos por México, que sí hay recursos. México ya dio 30 millones en Salvador, 30 millones a Honduras o Guatemala para desarrollo de, digamos, proyectos de desarrollo, esto de Sembrando Vidas o no sé qué. Ese es otro tema, efectivamente. Yo no sé si estamos como para dar 30 millones. Ya nos sentaremos, porque sí, prácticamente estamos por terminar la hora, pero ya nos sentaremos. Pero efectivamente, esa es la parte en Tocas contestando a tu pregunta. Me parece que vamos a seguir, digamos, sobre esos parámetros, por lo menos de aquí al año que entra, que es un año electoral y es un año muy complicado justamente para la gente. Correcto. 30 segundos para cada uno, Amy. Conclusiones en general. Sí, yo creo que hay una tendencia aquí en Estados Unidos a estar mirando hacia adentro. Yo creo que la relación que fue muy rica, multitemática hace unos años, se reduce a dos temas, T-MEC, y si va a pasar o no, y el tema migratorio. Yo creo que no es prioridad de este gobierno en México, no es prioridad en Estados Unidos, con o sin Trump. Y entonces, yo creo que para enriquecer la relación depende mucho de grupos de ciudadanos, del sector privado, etc. Correcto. Horacio. Sí, yo creo que es importante en Estados Unidos aumentar nuestros aliados, proteger a los mexicanos con recursos reales, y en general, en nuestra política exterior, inyectarle recursos que realmente impacten, no recursos que se comparen con el gasto que hace un municipio o el gasto que hacemos. Por ejemplo, el Plan Mérida se compara con el gasto de la basura de un año de la Ciudad de México. No es representativo. Si estamos en la primera liga, nuestro gasto y nuestro presupuesto debe de ser prioridad para el Senado y para la Cámara de Diputados. Entonces, ahí tenemos un canciller que es un gran vocero, pero necesita herramientas y esas se las tiene que dar el Congreso. Y, por supuesto, el presidente tiene ya un gran posicionamiento en los temas locales. Yo creo que ya es momento de tener posicionamiento en el internacional. Correcto. Ana, muchísimas gracias. Verónica, muchísimas gracias. Gracias. Horacio, muchísimas gracias. Gracias, Max. Gracias, Max. Gracias, Max. Gracias a tu audiencia. Y también muchísimas gracias a ustedes y al Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales por haber nutrido esta mesa. Muchísimas gracias. Y, como dice Horacio, muchas gracias sobre todo a ustedes por escucharnos, por vernos. Los invito para que sigan en La Señal del Heraldo Televisión y los invito mañana también en Punto de las 9 de la noche en otra mesa de análisis político. Que la pasen muy bien. Soy Maximiliano Espejel. Hasta entonces.